¡Ay, ay, ay! ¡Me vas a matar! ¡No entres así, Tati! ¡No entres así! ¡Por la tos! ¿Qué pasó? Lo único que voy a decir... ¡Lo único! Sí, decilo, decilo y lo vamos a tener una discusión en vivo. ¡Aguante mojar las papas fritas en la morcilla! Estamos comiendo un asado. Fui y le digo, dame cuatro porciones de vacío. Morcilla y papas fritas. ¡Viva la loca de mierda esta mojando las papas fritas en la morcilla y después se las comía! En Twitter se piensa que yo me compro papas fritas y una morcilla y lo como así junto. ¡No! ¡Pará! ¿Todo en una amarillada? ¡Sí! ¿En la casa de tu abuela? ¡Sí! ¿Qué hace tu abuela? ¿Papa con mayonesa o papa con huevo y mayonesa? ¡Sí, qué rico! ¿Qué hace la papa? ¡Bueno! Te sirven en el plato. ¿Tenés la morcilla al lado que hizo tu abuelo ocho horas en el asiento al asado? ¡Sí! ¡Tuki! ¡Es lo mismo! ¿Tenés la morcilla al lado? Porque querés comer papa y querés comer la morcilla. ¡Sí! Yo hago lo mismo. ¡Claro! ¿Y qué comer? Me gusta la papa, me gusta la morcilla. ¡Como la morcilla con cáscara! Porque hay que aclarar que la morcilla con cáscara es god. ¡Ja, ja, ja! Igual a mí no me gustaba, pero un día eso suena mal. Eso suena mal en tu mente que tenés 13 años y no parás pajín. Pero acá suena todo normal porque estamos hablando de comida. Morcillita con cáscara y después cuando toca comer papa comes papa. ¿Por qué haces lo que haces? Yo agarro y para hacerla corta agarro la papa y la mojo en la morcilla y me la como. ¿Y qué le va a pasar si vos estás mezclando lo mismo en la panza? Estás comiendo y no tenés la duda. Y bueno, desayunate una milanesa con dulce de leche y total en la panza se mezclan todo. ¡Me voy molos! ¡P*** madre! No se puede. Poné de mermelada la milanesa cuando te la dan entonces y total se mezcla todo en la panza. ¿Para qué te limpia el culo si te vas a volver a cagar, boludo? Estamos hablando de una comida que se come siempre junto. ¿Entendés la morcilla con la papa? Tati. Y, y, pará, aclaro. Dijiste papa frita porque compraron papa frita, pero si no, no. O sea, es medio asqueroso con la papa frita, como medio raro. Pero es lo mismo que hacerte una papa común en vida. O sea, no entiendo. ¿Poi imaginaste ir a Margot? No, un dos de cuarto, papa con ché. No, métele morcilla, papa, métele morcilla. No es así, no es así. Sos nefasti. No es así. Tati, la papa frita y morcilla. Nos vamos a pelear toda la vida. Amigos, se le hagan toda pedazos. ¿Y saben qué? No comen eso porque tienen un estómago de mierda como vos, que soy otro hermano y con todas las comidas. Yo como cualquier cosa. Yo no le voy a tomar cuarada. Me voy a matar porque ya da que ver. Yo como... La conchera no va. Ay, que te besa ahí. Uy, toqué cualquier cosa. Lo único que no me gusta es la paleta. Después como todo. Escuchame una cosa, pendejo. Es re buen día, mire. Tati no. Son muy mal, mi amigo. Son muy mal. Amigos, si ustedes llegan a ver los chicos que se comió la Tati. ¡Ah! Mirá eso. No, la Tati, vos sos re básica para comer. No, 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 no. A ver, a ver qué comes. No, yo como todo. Todo lo que pedí lo como. Menos la polenta. Nada más que eso. La hago corta. A mí me gusta comer rápido. Yo soy una persona que come rápido. Me como, puedo comer en cinco minutos y me voy a la misa. Entonces, a ver. Sobraron papas y morcillas. Quiero, por favor, que te los calienten en el microondas y traigan las morcillas y las papas fritas y comas acá en vivo para todos. Lo hago en frío, amigo. Qué asco, por Dios. No lo puedo creer. Yo estoy indignado. Che, cómo van a salir de cámara, boludo. ¿Te gusta? Ah, se llevaban. ¿Te gusta? Ahí te quiero, hermanita. Gracias. Muy bien cumplido. Loco. A ver. Tres cosas random que la Tati le ponga mayonesa. Ah, qué sé yo, amigo. Todo. A ver, a ver, bueno, yo tiro comidas. ¿Fideos con mayonesa? Sí, God. God, amigo. ¿Nunca comiste una milanesa con fideos y tenías milanesa ahí? Sí, God. Y se te metió la mayonesa con los fideos, God. God, tenés razón, God. ¿Y alguna vez comiste un sándwich de tortilla de popo con mayonesa? God, fría. Fría. Sí. Igual todo va con mayonesa. Sí, todo va con mayonesa. Todo en la vida va con mayonesa. Menos un pedazo de vacío. Y le he puesto a veces. Yo también, pero si está frío, viste, se recalentaba a la noche que se lo calientan mal. Pero un vacío lo como con un pedacito de pan. No sé por qué me enteré que hay mucha gente que al fiambre no le pone mayonesa y esas cosas. Y son medio pelotudos, viste. Estaba re enojado. Yo tengo que aclarar que el sándwich de fiambre se come con papita y mayonesa. Papita frita, compro una slice o una papa suelta, comprás 100 gramos. Le ponés salsanguchito, salame, queso, papa frita, mayonesa. Sí. Aplastás el pan, suena grrrr y ahí comes. A ver, una pregunta vos te voy a hacer. Esta también es motivo de discusión. ¿Qué? Vos vas a pan Donald y decís, dame, dame el doble cuarto. Y el doble cuarto, primero que están los que van y dicen, sin condimento. Perdón, pero me caen mal ustedes, chicos. Sorry. Pero viste que ya viene con condimento. Y le digo, mostacita, ketchup, marmón, no sé qué quiere, cebolla. Agarrás, estás full condimentada. O sea, tienes esa salsa gord. Sí. Tucky, doble cuarto, cheddar, salsa, todo. ¿Vas con mayonesa? Mirá que yo soy fan de la mayonesa. Para mí no. Para mí no va con mayonesa. Yo tengo un problema con McDonald's. A mí no me gusta la salsa esa de ketchup con cebolla. O sea, yo soy de las personas que lo piden sin condimento. O sea, yo soy una. Y como viene sin condimento, le tengo que poner mayonesa porque si no es un pati seco con lechuga y tomate que me cago de hambre, ¿entendés? Pero la salsa esa, ¿no le hace falta que le pongan mayonesa, boludo? Cosa random que come la Tati. Gente, porcilla y papas frutas juntas al mismo tiempo. A ver, pregunta de polémica. ¿Barri King o McDonald's? Gracias, por eso. No, McDonald's, McDonald's. McDonald's, lejos. ¿Usto de helado preferido? Vainilla. No me gusta el helado y como vainilla porque otro gusto... No me gusta el helado, me empalaga, no me gusta la cosa dulce esa. Fue lo más tibio que pudo, muy tímido. Ay, porque este año recién el señor empezó a comer zambayón. Tati, hace cinco años que como zambayón y bananas. Bananas pierdas de puto. Sí, de puto, pero el zambayón es god. Amigo, no me gusta el helado. ¿Meta granizada, sí o no? No, no. No, es pasta de dientes con chocolate, no. No me digas que te gusta la meta granizada. Lo agarramos un poco, pero fue un insulto para la gente que le gusta. Sí. Pero yo también. Yo digo, ¿por qué no compran unos chips de chocolate, agarran una Colgate Lumin White, la ponen en un tapón, le ponen los chips de chocolate y lo meten al freezer? ¿Tenés meta granizada? Sí. ¡Ay, hey! Peor, peor lo que comen crema del cielo. Es crema con colorante de color. Bueno, pero crema saca. Y peor lo que comen zambayón con bananas. Voy a hacerte la última pregunta y quiero que con esta te retire. A ver. Gusto de helado. ¿Limón, sí o no? Sí. Bien, go. Sí, porque ¿sabes dónde me gustó? En el champán. ¡Qué pendeja borracha! Siempre lo me gustó. Siempre lo me gustó. ¡El Lemon Chap es God, amigo! Fuego el 14, la tati re borracha. Para ahora lo salí. El helado de alanao Durano, ¿ves qué son los boludo? ¿Qué pudo ver? ¿El helado de agua sí o no? Sí, ahora es el palito God. ¿El de grido frutal? ¿Bombó o qué? Grido no, decime un torpedo, boluda. Un torpedo, un... ¿Una vez probé uno? ¿Un palo? ¿Y te dan un choric? ¿Era un choric? ¿Nesjuí que era? Ah. Bueno, ahí... Hoy una persona que no puedo nombrar me miró y me dijo... ¡Qué gordito! ¡Está más gordito tu hermano con el dibujo que le hicieron, ¿no? No sé quién es que lo voy a acabar trompado y no sé por qué no lo puedo nombrar. Pero... ¡No!